¿Sabían que al contribuir con la estampilla Pro Adulto Mayor están ayudando a transformar vidas? Y hoy queremos compartir una noticia que refleja cuánto se puede lograr trabajando juntos. Tenemos el segundo giro del año por un valor de 950 millones de pesos para fortalecer la atención y el bienestar de los adultos mayores en el Departamento del Caqueta. Estos recursos son esenciales para dotar y garantizar el funcionamiento de los centros de bienestar del adulto mayor. Desarrollar programas de prevención y promoción que fortalecen el cuidado integral y el envejecimiento activo. Impulsar los centros vidas, espacios diseñados para brindar atención, compañía y actividades a los adultos mayores que no requieren asistencia continua. Ahora les mostraremos cómo es la distribución de estos recursos en los 16 municipios del Caqueta. Morelia, 28 millones 390 mil pesos. El Paujil, 54 millones 760 mil pesos. Solita, 37 millones 760 mil pesos. Belén de los Andaquíes, 99 millones 820 mil pesos. Valparaíso, 70 millones 70 mil pesos. Florencia, 180 millones 270 mil pesos. San Vicente del Caguán, 63 millones 750 mil pesos. Cartagena de Chairá, 47 millones 320 mil pesos. Curillo, 41 millones 130 mil pesos. Albania, 28 millones 300 mil. Puerto Rico, 80 millones 260 mil. San José del Fragua, 48 millones 130 mil. La Montañita, 63 millones 720 mil. El Doncello, 52 millones 90 mil. Milán, 27 millones 840 mil. Solano, 26 millones 390 mil pesos. Recursos distribuidos de acuerdo a la cantidad de adultos mayores atendidos en los centros vidas y en los ancianatos. Eso quiere decir que en el año 2024 se ha logrado un recaudo total de 2 mil 50 millones de pesos. Un esfuerzo conjunto que asegura que los adultos mayores reciban atención digna y bienestar integral. Seguiremos trabajando con compromiso y corazón para garantizar que todos los adultos mayores del Caquetá vivan con dignidad, cuidado y todo el amor que merecen. Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.